Hyundai anunció que en el Consumer Electronics Show 2019, el cual se celebrará en Las Vegas, presentará un vehículo concepto que además de la conducción permitirá incluso escalar. El EVA de Hyundai de cuatro extremidades redefine la percepción de la movilidad vehicular y se trata de un prototipo que muestra la posibilidad de que los usuarios conduzcan la unidad, caminen o incluso escalen. El fabricante de automóviles estará presente con un stand interactivo en el SES 2019 a realizarse del 8 al 11 de enero próximos en Las Vegas Convention Center en Estados Unidos. En esta edición estarán presentes más de 4.500 empresas expositoras, incluidos fabricantes, desarrolladores y proveedores de hardware de tecnología de consumo, contenido, sistemas de distribución de tecnología y más, en donde se reúnen 180.000 asistentes de 150 países. Notimex.